Muy buenas a todos, madre mía que casi llego tarde Sonia Uh, uh, uh Vale, casi llego tarde a la cita Pero no pasa nada, estaba pescando por ahí Y madre mía Nos iremos de viaje por el mundo De hecho tengo una máquina voladora que lo flipas Empecemos la cita, madre mía ¿Qué plan tienes? Llevarte a comer Vámonos, un paseíto tranquilito, así, con calma De hecho te voy a llevar por fuera ¿A qué hemos venido? Pues a llevarte por fuera Bueno, no, no te voy a llevar por fuera porque luego es el concierto Y a lo mejor no nos da tiempo Por si acaso, ¿sabes? Que no me fío Bueno, pues vamos Venga, ¿no quieres ir a comer? Venga, pues yo te llevo a comer Por favor, que tose a eso ¡Madre mía! Sonia, hoy es el día Hoy lo tenemos y casi llego tarde a la cita Vamos, ven aquí, Sonia Sonia, ven ¿Aquí? ¿A nuestro reservado? ¿Qué bien huele aquí? ¿Se me hace boca agua? Pues claro que sí, me dijiste que me ibas a dar un beso Gratis, bueno, a ver Eh, hablamos de comidas preferidas Me encanta la papaya de bambú con huevo encima Siempre ha parecido que el nombre es muy divertido Por algún motivo Papaya de bambú con huevo encima Eh, vale, más Acerca del trabajo Es difícil trabajar en el restaurante Acerca del trabajo te preguntamos otra Espera, vamos, vamos a hacer el... Son tres... Sí, vamos a hacer el pedido Vale Tarta de huevo de pinogallo Espaguetis Y batido de chocolate Carne a la barbacoa Espera, tienes que probar carne a la barbacoa Y café Son excelente calidad Vale, o sea, a ver Tarta de huevo pinogallo Espaguetis Batido de chocolate Carne a la barbacoa Y café Si pido todo nos vamos a poner como cerdaco Pero es lo que hay Tarta de huevo pinogallo Recordadlo, porque no la apuntar Me la juego, me la juego Tarta de huevo pinogallo Espaguetis Picantes Y batido de chocolate Ya se me olvida todo A ver Espaguetis con salsa picante Esta es una Vale Carne a la barbacoa Costillas ¿Y lo del pinogallo ese? No está por aquí ¿No? Lo del pinogallo No lo veo, no lo veo, no lo veo A ver, abajo del todo que había No, vale Carne ahumada Patatas Costillas Pavo, pavo, pavo Tal Fruta Pastel Champiñones Champiñones con salsa Verduras con tal ¿Y lo del pinogallo? Tinta con gente Pudin ¿Y lo del pinogallo? Ojo, ¿dónde está lo del pinogallo? ¿Eso? Bueno, me pidió carne, ¿no? También, carne a la brasa Carne a la barbacoa Lo del pinogallo Lo de los huevos con pinogallo ¿Qué tal? ¿Qué pascuad? No lo encuentro, ¿eh? Pues no No veo lo del pinogallo Pues no te preocupes Te lo haré yo en casa Todo sea eso Venga Eh... El café También quería probar el café Vale Tenemos espaguetis con salsa picante Carne a la barbacoa Café Y quería algo de chocolate También No, no vas a poner Todos gordacos Batido de chocolate Vale Y dado que no encuentro Lo del... Ese del pinogallo No lo tendrán en la carta Ahora mismo Voy a la parrilla Carne Tal, 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 tal Espaguetis con salsa picante Pan horneado Bueno, espaguetis Para ella, por ejemplo Carne para mí O al revés O compartimos lo que sea Un cafecito Y un baño de chocolate Yo creo que está bastante bien Venga, vamos Bueno, al menos hay una cosa para mí Gracias por la... ¿Cómo que solo una? Pues es que el otro no había Qué fuerte Vale Vamos a relajar tensiones Bueno, pues no ha ido la comida Como yo esperaba, ¿eh? Oh, sí, lo hace No estoy segura Donde el bossman Prenda toda su información Son tan precisas Que dan miedo Venga, vamos a darle un regalito A ver, no... No es... Ah, no me da la opción No me deja Todavía no me deja Aquí desean tus amigos Pues ya está Es más que mi amiga ¿Y no me dejas dárselo? ¿En serio? ¿Todavía no puedo? Bueno, pues nada Nuestro gozo en un pozo Toma, para ti para siempre Nos hemos quedado cuadros Qué bien me conoces ¿Qué hacer ahora? Eh... Pues te pregunto por el trabajo Tranquilamente Trabajo duro y demás Algo de cotilleos Y se nos acaba la comida Tal cual No ha sido lo que yo me esperaba Más 22 Pero bueno, no está mal, ¿eh? Fecha con Sonia terminada Perfecto Tengo que repetir alguna otra vez Bueno, bueno, vale Le ha gustado Sonia, ¿te puedo dar un regalo? Uy, 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 uy Ahora sí Antes no, ahora sí Sonia Uff ¿Quieres venirte a vivir conmigo? Aún tengo el que me distes antes No necesito otro ¿Qué? Aún tengo el que me distes antes No necesito otro Me dice Venga, vale Espera, eh No te vayas así, hombre Interactuar Oh El beso que me prometió Ay, qué bonito Ahora nos acurrucamos Ay, qué bonito Qué madre Nuestro primer beso Ay, dame otro Que me ha gustado Esto, esto es el cogevicio No hagáis mucho esto en casa Que se le cogevicio, eh Tened cuidado con estas cosas Ay, me he dado puntacón Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Ay, la verdad ha sido de gratis Porque no he tocado nada Vale Pues date, date Date, acurrucate Venga, dale Va, emocionate Venga, vente arriba ya Di que sí Venga Y el último besito De la despedida A ver El primero lentito está bien Luego ya puedo dar un poco más De brillo a la cosa, eh ¡Vamos! Pues nada Así vamos con la vida Oh Mira, hoy estoy feliz Como una perdi Sonia me ha rechazado Pero me ha dado ¡Un besi! ¡Vamos, Jalgo! Vamos a romperle el corazón a Isaac Y vamos a romper... ¡Ojo! ¡Gay, gay! Mi primer besico No te preocupes No sé qué más contaba Espera, dame puntaco, ¿no? Ya que hemos hablado Así, así Así te gusta Por ti a mi Sonia Muy bien, muy contentos ¡Vamos! 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 ¡Ajajaj! Ya me ha dado un besi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gatete! O sea, Gatete no está por ningún lado, ¿no? Por lo que veo Gatete, Gatete ¡Ojo! A ver, espérate ¿Quién necesita algo de comer? ¡Nora desea algo! ¡Nora! ¡Aquí estamos! Para darte tu comida que tú necesites No te preocupes Tú pide por esa boquita Que tenemos a que el cocinero ¿Sabes? Creo que Porsche salió de esa batalla Sí, sí Batalla súper emocionante ¡Vete! ¡Oh! Increíble ¿Qué quieres? ¿Una manzana aromática? ¡Oh! Pues de eso tengo en caso ¡Venga! ¡Goodbye! Hasta dentro de un momento ¡Vamos a por la manzana aromática! ¡Ole! ¡Ole! Con manzana aromática y todo Hoy va el día de comiditas ¡Sí, señor! ¿Con qué clase me ha restado Sonia, eh? Increíble A ver Eh, no Pero ya lo cogemos A ver, abre, abre Pa, pa Eh, manzanita, manzanita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Una manzanita para nosotros! ¡Madre mía, Sonia! Algún día me cogerás ese corazóncito A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos para abajo Ahí, Jamelgo, corre ¡Corre, Jamelgo, corre! ¡Yepa! Toma, Nora Pa' ti pa' siempre Sí, sí, sí Lo mismo de antes, ¿verdad? Toma, venga Una manzanita Pa' ti pa' siempre Eso es Más 15 puntacos Esa es la buena Ahí ganando puntos con todo el mundo Justo cuando he empezado a grabar el capítulo No se habéis fijado Pero salía a la izquierda Como un montón De puntos Pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha Exagerado, exagerado Y es porque habrán visto a alguien Algo Que le ha gustado Ha mejorado Y bueno, ha subido Ha subido todo esto Ha subido que Ojo, que estamos ahí con Sonia Mucho más arriba Que con Con Scraps ¿Eh? Ojito ahí Y bueno, íbamos bastante bien ¿No? En plan colegueo y demás Bueno, al resto del mundo Ya les íbamos subiendo Poquito a poco Con Ag Vamos ganando puntetes A base de darle ollitas Y con el resto Bueno, pues a base de mejora Con unos Mejoramos con otros Y poco a poco Iremos avanzando más Es que, a ver Tener contento a todo el mundo Macho es complicado Y el pinky ¿Dónde está el pinky? El pinky Este de Pinkorras Bueno, vamos a vaciar Un poquito el inventario A ver Esto lo tengo Para regalos Esto para el Ojo Saco de la suerte ¿Dónde ha salido esto? Vale Pues ahora Me han dado uno de esos Esto Vale Peces, peces, peces O ya esto 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 para el niño Cuando le vea Tengo esto para pescar Esto lo iré regalando Esto para ponerlo en casa ¿Qué hora es? Las 6 y 20 Vale, vamos a poner esto en casa Así como el que no quiere la cosa Saludamos a Scrappy Que el pobrecillo no No, esto no Esto Uy, lo que grande es esto Ah, que no puedo ponerlo aquí Pues lo ponemos afuera Todo sea eso, hombre Todo sea eso Pues lo ponemos afuera Para que la gente venga a verlo Y les guste Ahí, florecillas Florecillas, florecillas Donde os poco Que os hagan cosquillas Vamos a ponerlo por aquí Que he visto la gente Que se acercaba por aquí Bueno, a ver Ahí Ya está Ahí está Sí, señor Muy bonito Decorando el jardín Vale ¿Qué hora es? Las 7 Pues Vamos a dejar La reliquia Tal que aquí Se hace con la vida Vale Lo dejamos por aquí Nos vamos a ir al concierto Me llevo los regalillos Los peces y tal Y todo Por lo que pueda pasar Y según vayamos a gente Viendo a gente Pues ahí Crack ¿Qué te vas a dar? ¿Un paseo? No, si nada Te damos un par de puntillos Toma, crack Tengo los filetes todavía No ¿Y el pescado? ¿Lo quieres un pescado? Un puntillo Bueno, pues ahí Tienes que variar tu vida No solo carne Venga, vámonos Tengo que hacerte Por cierto Al final la lío Verás Tengo que hacerte No Eh Comida para el perro Vale Yo creo que a 10 Nos da, ¿no? Sí O sea, la vete Haciéndote 10 ahí Y ya te vamos Tanto más comida Scrap Vamos a ello Bueno, entonces Vamos todos para el concierto Chavales Que hay concierto Vámonos Papá Papá Mira, ya viene Ya viene Penny Para el concierto ¡Fuu! ¡Amergo! Vete a casa Volveré solo Para bailar No te necesito Bueno, que poca gente Tienes en tu concierto Pero, ¿qué pasa hoy? Gracias a todos por venir Sobre todo una persona especial Mike Me has ayudado A terminar mi canción No podía haberlo hecho sin ti Eso, pónselos a Sony ¡Ah! ¡Bravo! ¡Cállate a Mickey! Nada, tranquilos Mi sueño es ser cantante Hoy es mi primer concierto Indicación se llama El sueño de la chica errante Espero que os guste ¡Venga! ¡Dale! No te quedes parado, hombre Ah, digo Mídeo escénico Le damos de repente Pero no, no Dale caña Me caigo un mes Para escuchar Que es cierto, eh ¡Vamos, Penny! Un poco más alto Recounting Their tales To me The waves are crashing The shore Sappy My sorrows away Weave a pleasant dream Heaps drop-distance stones Admire a rainbow Far from home I walk I walk I walk Canta un poco más alto Oye, pues es bonito esto Así que, eh The melody The melody Wags away Reciting Its yearnings To leave The winds Uncrescent Evoking Lost memory Moments flicker away Moments flicker away Night turns into day Leaving far and then Spar-off Blitz The melody We play Books and dreams Inside a key-top place Full of women To a tight embrace Strung the chord With my heart And grace But My Grace Setting sail At a new Day Dreams were never So strong Find the right place You belong Edge on My son Bravo Penny Bravo Próximo día Comparte un altavoz Pero por lo demás Bravo Bravo Dickers y Penny Esa es la buena Bueno, yo no sé si Si a la hora de editar Os subiré el volumen Os lo dejaré tal cual Y vosotros os lo subís Por si alguno Ya, yo mirad Lo voy a dejar tal cual Y si a vosotros os mola Pues os lo subís Y ya está Y si no Pues lo escuchéis así Bajito Con calma Mike Uf, yo me voy a bajar El volumen Que me lo subí antes Gracias por venir Compatriota Que estéis aquí Me da muchísimos ánimos Me parece que la actuación Ha sido bastante bien Es un éxito Me ha encantado Pronto mire Te escribiré cuando llegue Espera buenas noticias Claro que sí Que te va a ir bien en la vida Acuérdate de mí, eh Del saltamontes que te ayudó A montar tu primer concierto Madre mía Ahí se va una buena amiga Y yo sin caballa azul emperador Nada Así es la vida Y a Jamego que le envío a casa Así que ahora Vengo a cantar yo a mí solo Pensabais que iba a cantar ¿O qué? Y si me muero ¿Me subo al escenario Y me canto una canción? Madre mía, eh Os imagináis que No volvéis al canal en la vida Si me enfoco a cantar Os reviento los timpanacos Ay, madre Pues nada Volvemos a casa Después de un día duro de trabajo Nuestra primera cita con Sonia Nuestro primero besito Bueno, primera cita no Ahí Ahí me venía arriba Nuestro Los primeros besitos Ya Y nos acariciamos Nos damos besitos Así que la tenemos en el bote ya, eh Se hace la dura Porque se hace la dura y tal Pero que ¿Dónde está? A lo social Social Quiero irme a lo social Aquí Pero que En cuanto tengamos Todos los corazones completitos Se nos viene a vivir a casa, eh Así os lo digo Es más Creo que seguían A ver, espérate Amigo Nos vamos a dar un Bueno, es que solo un vídeo Ya no está para el vídeo Pues ya no lo hago Iba a comprar una cama Pero ya no No la compro Bueno, pues yo creo que es el momento Adecuado Para irnos Con tranquilidad Por cierto Espérate Esto se viene Espérate Espérate Dime Dime ¿No hay foto del concierto? No hay foto Si tiene que haber una foto del concierto Secuencias Foto Ay, amistad Ay, te he visto Ala Ojo, es que se ve súper oscurísimo, macho Bueno, no pasa nada Se le ve a Penny Así la recordamos Para cuando se vaya Eh Porque se irá por el caminito Esto para abajo A coger el autobús Cuando vaya a coger el autobús Verá la foto de su conciertazo La la ilusión Y se irá con un buen recuerdo Penny Gracias por tus letras bonitas Bueno Pues ahora sí que sí Nos vamos Nos dejamos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao, chao Chao Chao